Hola, yo soy Jorge Avellano, arroba uroboros en Twitter, soy editor en jefe de levelup.com y Ubisoft una vez más me invitó a jugar y esta vez vamos a jugar Rayman Legends. Rayman Legends con el UbiArt Framework, que es un motor mending gráfico especializado en 2D, hecho por Michel Anseo, bueno, el exotipo Ubisoft. Rayman Legends es la secuela de Rayman Origins, si no recuerdo mal, y es un juego de plataformas fantástico de mí, yo soy súper, súper fan de Rayman. Vamos a jugar varios niveles, a ver, del mundo 1. A mí sobre todo lo que me gusta de este juego, de este engine, es el aspecto visual. El aspecto visual es interesante, si se dan cuenta tiene muchísimas capas ahí atrás al fondo, hay un, hay un, como, mono con patas murgiéndose, en el frente tienen como estos helechos, y los controles y el juego así son muy, muy divertidos. Aquí hay que agarrar a estos. Ahí está, eso. Hay que rescatar a estos pequeños seres, los azules, que no son pitujos. Aquí pueden cantarlo así. La música es fantástica también. Aquí pueden aprovechar este golpe. Y en cada nivel, pues hay como bastante, hay varios secretos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estará en una cueva. Esto es como muy clásico de los juegos de plataformas. Que es como niveles secretos, cosas escondidas. Desde el Donkey Kong Country y más para atrás, desde el Super Mario Bros. 2. Este tipo de niveles son como clásicos en los juegos de plataformas, ¿no? Este tipo como de lugares escondidos en los que entra, rechaza a alguien. Como niveles de bonus, del bonus level tan famoso que le llaman, ¿no? Fue lo más emocionante del día encontrar a esos pequeños prisioneros ahí que tuve que rescatar. Sí, es algo bastante padre de los juegos de plataformas. En especial de Rayman, que no nada más es como pasar el nivel y ya, ¿no? Hay juegos que sí son así, como Super Meat Boy. Los primeros Mario Bros. eran así hasta cierto punto. Y es nada más como de punto A a punto B, ¿no? Y aquí, pues hay como secretos. Es estarle como buscando. Es un poquito como un elemento extra, ¿no? Tienes en cuenta los niveles son como súper, súper imaginativos. Aquí, por ejemplo, podemos girarla. No, 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 no. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahí está. Y a fin de cuentas, eso es lo que hace bueno un juego de plataformas, ¿no? Que sea divertido interactuar con el escenario. O sea, que haya como todo este tipo de artefactos, de enemigos. O sea, un juego de plataformas tiene que tener el diseño de niveles, no es todo. La movilidad sí, sí es importante la movilidad, cómo se mueve y todo eso. Pero sin un buen diseño de niveles realmente no tienes nada. Y eso es algo, eso es algo que hace muy bien Rayman. En este caso Rayman, Rayman Legends. A ver, ahí vamos. Que es tener, que es tener niveles divertidos. Niveles... Ah, ahí me acabo de matar. Ahí, por ejemplo, hay un poco de dificultad añadida. Para controlar al monito que rompe las... A ver, déjame caer. No puedo caer. Ahí está. Hay que dejar presionado el botón de círculo. Entonces se suelta círculo. Va a ser otra cosa. A ver, vamos bien. Y ahorita está sencillo, es el primer nivel. Pero ya niveles más avanzados. También me gusta mucho cómo juega bastante con... Valga la redundancia con la música. Es decir, hay niveles en los que va muy coordinada la música con lo que está pasando en la pantalla. Entonces los saltos y las cosas... Tú vas hecho la raya casi siempre en estos niveles. Vas muy, muy rápido. Y lo que tienes que hacer es avanzar a lo largo del nivel. Y ir coordinando como tus saltos. Aquí, por ejemplo, vamos bien. Ir coordinando tus saltos con la música. Hay que hacerle cosquillas a este fortachón otra vez. Y muere, muere. Ahí está. Ya pasamos el nivel. Te festejan todos los que rescataste. Y todo es felicidad. Los que tienes que ir coordinando la música con tus saltos. Eso es algo bastante padre. Porque se siente... Es como un... Hasta cierto punto como un juego musical ahí. Soy muy, muy fan de esos niveles. Aquí, por ejemplo, te van premiando con Fos Negra. Tu desempeño en el juego. Ahí ya. No alcanzamos la copa máxima. Me faltaron algunos. No alcancé el oro. ¿Qué pasó ahí, equipo? Sí, muy mal. Estuvo muy mal. Es que, de nuevo, es difícil jugar y placer. Suena como súper sencillo. Vamos a corto real. Les explico qué está pasando. Pero realmente es complicado jugar y platicar, ¿no? Por eso cuando... Y es un juego de plataformas. Entonces, te equivocas tantito. Y se acabó. Y además, no teníamos tiempo para buscar a todos los monos. Rayman Legends es un gran juego de plataformas. Tiene muchísimo pedigrí. Yo soy súper, súper, súper fan de Rayman. Jueguenlo. Es un juego muy divertido. Tiene un diseño de niveles maravilloso. El arte es maravilloso. La música es maravillosa. Realmente todo es maravilloso en este juego. Si no lo han jugado, se están perdiendo de mucho. Es un juego que puede aportar muchísimo en esta era de juegos bidimensionales y demás. Hecho con un engine muy, muy especial. El UVR Framework. Hecho para juegos en 2D. Bastante, bastante cool. Obra de Michel Ancel, del legendario desarrollador. Entonces, realmente no hay pretexto. Yo no perdonaría a nadie que no haya jugado un Rayman. En especial, Rayman Legends.